muy buenos días chicas y chicos qué tal están espero que estén muy bien hoy quiero compartir con vosotros esta crema de café que es muy muy buena y muy sencilla de preparar vamos a la cocina bueno ya estamos en la cocina y vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar aunque ya muchísima muchísima gente ya sabe cómo se prepara esta crema de café más que nada porque los últimos 10 días está haciendo esta receta furor en youtube pero os tengo que decir que yo la primera vez que ve esta receta no la ve en youtube ni me la enseñó mi madre ni mi hermanas ni mi amigas ni nadie la primera vez que la vi hace cosa de cinco o seis años la vi en un canal brasileño un canal brasileño de cocina y era una señora mayor la que hacía las recetas de repostería y todo eso y cuando vi cómo lo prepara lo preparaba me quedé anonadada como si dice me quedé flipando digo cómo puede salir tanta crema sólo del café el azúcar y bueno días después pues la probé la receta y la verdad me ha salido a la primera bueno lo que vamos a necesitar son yo he medido en este caso con el vaso pero os voy a decir la cantidad es en cucharas son tres cucharas grandes de azúcar tres cucharas grandes de café soluble el agua pues no van a ser tres cucharas grandes porque creo que son 7 8 pero ahora os digo en vasos y lo vais a medir en vaso tiene que ser la misma medidas y un poquito de canela eso es opcional porque la receta original sólo se hace con estos tres ingredientes azúcar café y agua y yo le he hecho canela porque he probado la canela con las tartas de galleta y sale buenísima y ya está la mayoría a usar el mes café no hace falta que sea un café caro este mismo que es económico soluble es un café soluble económico se puede utilizar perfectamente como os he dicho si vais a utilizar vasitos para medir que sea de la misma medida como veis por aquí tienen la misma medida todos y vamos a echar el café junto con el azúcar y la canela vamos a esperar un poco y ahora echamos el agua y ahora ya echamos el agua y lo vamos a poner al nivel 3 ahora una vez ya siento que está ya todo mezclado han pasado un minuto y medio algo así ya le doy al máximo y lo dejo se tarda esperar para que no escucháis se tarda unos en total unos cuatro minutos veinte cuatro minutos y medio sólo tengo ya calculado ya tenemos nuestra crema de café lista ¿qué podemos hacer ahora con esta crema? pues podemos preparar café con leche, cappuccino, un café solo o utilizarlo para relleno de tartas, tartas de galletas con café como os dije antes y mucha gente lo que hace es cuando ya prepara esta crema lo que hace es guardarla y un tape de plástico bien cerrado y la conservas en la nevera la espuma no baja porque lo hacen así porque muchas personas trabajan madrugan y lo que hacen pues preparar esta crema para tener café para todos los días así cuando se levantan por la mañana pues lo único que tienen que hacer es coger un vaso de leche caliente y echarle dos cucharadas pequeñas o una cuchara grande de esta crema y lo mezclamos y ya tenemos el café listo como ya ven por aquí ya tengo yo la leche caliente entonces lo que voy a hacer es echar dos cucharadas pequeñas y vamos a ir mezclando y ya tenemos el café con leche listo y si lo queréis con un cappuccino pues le echáis arriba un poquito de cacao, cola acá o como quieran y aquí como os he comentado voy a guardar el resto de la crema en un tupper de plástico y un bote de cristal hay que tenerlo muy bien cerrados para que no le entre el aire y lo dejamos en el frigorífico se mantiene muy bien durante una semana y bueno chicas este es el resultado como habéis visto es súper súper fácil y muy muy rica esta crema chicas de verdad probarla bueno como os he dicho antes se puede emplear en muchas cosas y también se puede tomar como un café helado mirar podéis tenerla aquí hasta 10 minutos y no baja la crema no baja como os enseñé antes la guardáis muy bien en un tupper bien cerrado y aguanta así la espuma hasta una semana bueno chicas os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo bueno chicas os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo